¿Qué son más que guapos? ¿Y lo hacía? No sé, no sé, de Mercury nada. Bueno, pará, sacá Mercury. Sacá Mercury. Ok, 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 ok. ¿Qué música? Ay, me gusta de Patricia Sosa. Patricia Sosa. ¿Cuál? Aprender a volar. Oh, ¿la de aprender a volar? Sí, esa me gusta. Bueno, está bien. La verdad que está muy buena. Sí. La verdad que está muy buena. Pero... ¿Pero qué? Pero la letra no me la sé toda. ¿En serio? No, en serio. ¿Y qué más escuchás además de Patricia Sosa? Valeria Lynch. Valeria Lynch. Ah, mirá. Bueno, ahí podría ser, pero... ¿Me van a aguantar si desafino? Mete algo de Valeria Lynch muy, muy conocido. Tirá la rueda. Y ella lo va a cantar. Muy bien. Tirá, por favor. Ahí está. Vamos y vamos. A ver, buscate algo bueno de Valeria. Buscate algo bueno de Valeria. Y ella va... ¡No! ¡Ay, ahí tiraste un buen agudo tipo Valeria ese! Sí, es verdad. Ok, ok. Smart TV. ¿Sabes que necesitaba una heladera? ¿En serio? ¿De verdad? Mirá, si podés seguir a Valeria Lynch, cambiamos Smart TV por heladera si lo ganás. Ah, muy bien. Si puedo cantar Valeria. Ah, bueno, bueno. Es así. Voy a intentar. Ok. A ver, por favor, que suene Valeria. A ver. Hacelo con ganas, hacelo con fuerza. Claro, claro. Nuevo día y horario, ¿eh? Lunes. Sí. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. Bien. No es tan fácil convivir conmigo. Eso. Sin embargo, siempre al lado mío. Mi buen amor, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Ah, me da ganas de pagar en cuotas. Aleluya, por el modo que tienes de amar. Eso. Más, tú eres para mí la cumbre del amor. No me la hacías aparte. El trigal, el trigal me mata cuando la manda. Es bueno este tema. Sí, es bueno. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más. Ahora, ¿cómo se...? ¿No? O sea, si pensás el tema, ¿entendés? Más, más, más. Sí, es verdad. Te digo, si tu mujer te dice así, es un momento rarísimo para un hombre. Claro, claro, claro. ¿Entendés que tu mujer en las buenas y en las malas? A mi lado siempre tú. Ah, bueno. A la un dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. No hay nada, tienes que creerme, de adorarme y de protegerme. Mi buen amor. A mí me inhibe mucho si mi mujer me dice así. Me inhibe, por ejemplo, que me diga... Siempre conmigo. Así. Mirá. ¿Te imaginás? Me das cada día más. Venga, a mi sola. ¿Solero? ¿Qué es el solero? Vestidito, vestidito. 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 Más tú eres para mí la cumbre del amor. Mirá si fuera la cumbre del amor para mi mujer. Y si fuera la lluvia, el trigal. Vestidito. Más tú eres para mí la cumbre del amor. Y a veces me porto como un pavo. Más tú eres para mí la cumbre del amor para mi mujer. ¿Tenés? Te digo la verdad. Te digo la verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Te tengo una noticia. Te tengo una noticia por todo lo que acabas de hacer. Una genia. A ver. El Smart TV tiene que tirar a Claudia. Y además tengo una noticia para darte. Llama, por favor, llámalo a Romeo. Llama a Romeo a ver si tira a Claudia. Vamos, sí, vamos. Dejá a Valeria. Dejá a Valeria. Volvé a poner el tema. A ver si Romeo... Llámalo, llámalo, llámalo. A ver si lo hace, vamos. Romeo, Romeo. Ahí está, dale. Vamos, sí. Romeo. Romeo, 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 Romeo. Cerrá, no quiere Romero. No, no, no quiere, no quiere. No quiere. No, no quiere. Pero ¿cómo dice el tema? Cada día más hay lucha por el modo que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta. Más el mel, ganó el tritón, la lluvia y el trigal. Por esa forma que es la que tienes de amar. Se ganó la heladera. El aplauso grande para ella. Ahí está. No te vas a poner a llorar. No te vas a poner a llorar. Se emocionó. Estábamos cantando del amor. Eso no me das, ¿eh? No me das porque... Una genia. Pará, pará. Te digo una cosa. No hay nada que me ponga peor que cuando llora una mujer. Y claro. Cuando llora un hombre también, porque me pasa. Pero no llores, ¿ok? Pero ¿por qué lloramos? Pará, estamos re locos y nos ponemos a llorar. ¿Qué tiene que ver? Estábamos cantando Valeria. No, te digo, me arregló el técnico dos veces y se llevó la plata, vino una vez, dos veces. Me estás jodiendo. Pará, sacá la música y yo como un dolobu pienso que por... Sí. ¿Por qué? Me cobraron dos veces el técnico de la heladera. ¿Por qué? No te andaba. Pará, no te andaba. Sí, y se me fue con la plata y no... Pero no entiendo, ¿y le diste la plata antes de que te la arregle? No, me dijo que andaba, se fue a los dos minutos, no andaba. Te anduvo un rato y después no te anduvo. Y lo llamaste y no te atendió. No. ¿Cuánto le pagaste? 1.500. No, pero es increíble cuando hace esas cosas. Que me lo hicieron por segunda vez de nuevo y bueno... Además, a veces te lo pueden hacer y te lo dejan andando un rato y después no te anda y entonces vos pagás. Porque además, cero hay que garparle a la gente... Bueno, no sé, no lo quiero decir porque hay muchos que trabajan bien. Sí, sí, claro. Pero te juro, no pago más antes de que me terminen el laburo. Basta con esa de que hay que pagarte todo y vos después me haces el trabajo. Todo bien. A nadie le pagas. No es... O sea, si no, a todo el mundo tendría que ser así. Que primero nos paguen y después hacemos laburo. Claro. O sea, todo bien, pero si... Sí, bueno, aparte la remo todos los días con mi nena. Si voy a hacer un masaje, lo hago con ella o lo que me salga. Si me sale una vez por semana, cosmetología, todo lo... La llevo, me la llevo a todos lados, ¿viste? Pero se puso re bajón. Sí, bueno, dale. Porque no, poné la música, poné la música. Arriba. Me da cada día más. Eso, ahí está. Felicidades, feliz nochebuena. Feliz Navidad, fuerte el aplauso. Se la riman. Claro, una genia, una genia. Si más te da vergüenza, pensás que te van a estar mirando. Y claro, una genia. Yo digo, eso y no me da vergüenza. A veces, pero a veces sí. ¿Qué? Eeeh. Eeeh.